Muy buenas tardes ya a todos y a todas. Supongo que hace un poco de hambre. Pero quiero que por favor me muestren para tener una idea del público y poder dar los énfasis apropiados. ¿Quiénes de ustedes son del mundo académico? ¿Las universidades? ¿Quiénes son del mundo de los negocios, de las empresas? ¿Quiénes son ciudadanos que trabajan todos los días fuertemente y trabajan en actividades productivas? ¿Quiénes son académicos? Muy buena, una buena mezcla. Bueno, el dilema que vamos a enfrentar no es nuevo. Obviamente todos ustedes han escuchado hablar de Maltus y el imperativo maltusiano. No todos ustedes han escuchado hablar de Mendel, pero Mendel fue el cura que descubrió la genética a partir de estar viendo el color de las flores y de las arvejas que él cultivaba en la granja de un monasterio. Por lo tanto, el motivo de esta conversación es ver cómo respondemos al hecho concreto que la producción de alimentos aumenta en un ritmo aritmético. 2, 4, 6, 8, 10. Mientras tanto, la población en una orden geométrico. 2, 4, 16, 256. De forma tal que el desacople en cuánto producimos y cuánta gente es esto que está ya planteado por varios siglos. Entonces, ¿de qué forma la globalización? ¿Quién termina dentro de los ganadores y los perdedores? Porque claramente vivimos en un mundo desigual. Estamos hablando de obesidad para el 20% de la población. Estamos hablando de nutrición severa con muerte para un tercio de la humanidad en el mismo planeta. Yo no voy a resolver este dilema, pero les voy a presentar algunos de los ingredientes, porque esto es un tema no resuelto. Si alguien dice no hay suficientes alimentos para todos, es una falacia. Hay más que suficiente. Y parte de eso, y lo vamos a ejemplificar, es que en este momento de la producción de granos, estamos gastando dos tercios en alimentar a los animales que nos vamos a comer. O sea, que no es un tema de más alimento. Quiero dejar esto planteado como para motivarlo a enfocar este dilema, tanto a nivel global como a nuestra propia realidad en Chile. Y obviamente el problema de esto es cómo balancear estas cosas. Y la hipótesis que fue planteada por Maltus, basada en esto de que la población crece en forma geométrica y los alimentos en forma aritmética, es que íbamos a llevar a una catástrofe mundial. Y si uno lo mira de cierto sentido, hemos llegado a una catástrofe mundial en cuanto a nuestra sustentabilidad del planeta. Estamos hablando del calentamiento global, estamos hablando de cómo estamos comprometiendo los ciclos más básicos, los ciclos del agua, los ciclos del oxígeno, los ciclos del aire. Esto solamente lo ha logrado Homo Sapiens. A lo mejor en etapas prehistóricas hubieron otras culturas que llegaron a estos mismos puntos. Pero nosotros, los que estamos aquí, basados en nuestros patrones de consumo y de producción, estamos contribuyendo a este camino sin salida. Mendel, por otro lado, ha presentado la potencia de la genética y a través del estudio de ella poder predecir cómo multiplicar los alimentos, cómo ampliar la producción de alimentos. Y uno tendría que decir que Maltus, de hecho, ha sido probado errado, porque en cuanto a producción se refiere, estamos produciendo más alimentos que nunca antes en el mundo. O sea, que hemos sido capaces de aumentar la producción de alimentos. ¿Qué hacemos con los alimentos? Ya es otro cuento. Y les vamos a mostrar que en estos momentos estamos alimentando a 6 billones de cabezas de animales para alimentar a los humanos. Entonces, cuando uno ve esto del hambre, ¿esto se debe a que hay poco alimento o que hay mucha gente? Y este es el dilema entre Maltus, hablando del crecimiento demográfico, y Mendel por la genética y la ciencia moderna que aumenta la producción de alimentos. Tenemos demasiada gente. ¿Cuántos de ustedes creen que ya tenemos con los 6 billones, 7, perdón, 7 billones de personas, creen que ya somos muchos en este planeta? ¿Cuántos creen que si lo hacemos bien podríamos seguir subiendo en el aumento de la población? Hay una visión de que si lo hacemos bien podemos seguir subiendo. La pregunta es, ¿necesitamos más calorías y proteínas que ha sido el elemento básico para que los niños crezcan, para que crezcan las vacas, para que crezcan los pollos, proteínas y alimentos? Y siempre hemos estado preocupados por esto. ¿Cuántos de ustedes creen que no producimos suficiente alimento? Están en lo correcto. Producimos alimento más que suficiente. ¿Cuántos creen que cuando uno ve la situación de África, esto comprueba que Malthus tenía la razón? Porque si uno va a muchas partes de África, dice aquí hay una crisis y aquí falta alimento y sobra gente. ¿Cuántos creen que África representa un ejemplo de un mundo malthusiano? También es cierto porque realmente eso no está dado solamente por África, sino que está dado por el resto del mundo, está dado por la política, está dado por la macroeconomía. Necesitamos que Mendel, con su revolución genética, nos rescate de este imperativo malthusiano. Alguna gente cree que la única manera es que desarrollemos alimento basado en todo el potencial de la genética moderna y experimentemos con nuestros alimentos. ¿Cuántos están de acuerdo con experimentar con nuestros alimentos? Vemos que hay un grupo de diferentes puntos de vista. ¿Cuántos creen que necesitamos alimentos genéticamente modificados para alimentar al mundo? Aquí hay mucho y vamos a presentar también algo de esto de información, pero estos son los dilemas que no solamente los voy a poder tratar lo suficientemente, pero los voy a presentar porque esto es el panorama, responder a estas preguntas va a tener mucho que ver con qué mundo vamos a tener al futuro. Y aquí entonces está el aumento de la población que en este momento estamos, como hemos dicho, cercano a los siete y se piensa que nos vamos a estabilizar en nueve billones. La tarea entonces es cómo alimentar a nueve billones en forma saludable, en forma sustentable, en forma equilibrada, pónganle todos los apellidos que quieran. Y ustedes pueden ver que la población va a estar, ya está predominantemente en Asia, que es la zona del mundo donde hay más gente, y en África. Vean ustedes América Latina y Norteamérica, América y Europa, son minorías. Históricamente Norteamérica y Europa han definido los destinos del mundo, pero aquí pueden ver que los destinos del mundo van a estar definidos por Asia. Si ustedes van a Singapur, les van a decir que Asia ha dominado el mundo, no solamente ahora, sino que siempre. Y obviamente que es una excepción que en los últimos 200, 300 años occidente está dominando el mundo. Digo porque hay que mirar esto en un contexto histórico. Y aquí están las metas que se ha ido fijando el sistema internacional de qué hacer con el hambre. Y estaba ilustrado el camino para terminar con el hambre o reducirlo a la mitad el año 2015. Este año. Sin embargo, esa línea verde no existe, sino que existe la roja. Estamos disminuyendo lentamente. O sea, los compromisos internacionales no se han cumplido. En todas estas partes del mundo y en América Latina se ha logrado tremendamente reducir el hambre y la desnutrición, pero en estas partes del mundo ha aumentado. Por lo tanto, el escenario para América Latina luce relativamente bien, pero para Asia no tan bien. Y África subsaheliana se ha puesto muchísimo peor. Entonces, reducción. Y cuando miramos la reducción, nos encontramos que China es el principal responsable de la reducción. Por lo tanto, el balance neto, si sacamos a China, ha sido que ha aumentado el número de desnutridos, no ha disminuido. Obviamente, China lo ha hecho mejor que muchos y todos lo estamos viendo. La inversión en nutrición, en salud, capital humano, ya es la primera potencia económica. Por lo tanto, está diciéndonos que invertir temprano en la vida, en lo básico, es un muy buen negocio. Y ese es otro de los mensajes que tenemos todos que proyectar dentro de la política. Entre otros, porque van a haber más votantes saludables y a lo mejor van a elegir por los mejores políticos. Si uno cree que es un buen político, pero a pesar de todo esto, muchos tienen hambre y desnutrición. Y aquí está, obviamente, ha ido disminuyendo, pero ustedes pueden ver que África, específicamente la África subsahariana, ha ido aumentando. En todas las regiones del mundo ha ido disminuyendo. Y en África subsahariana ha ido aumentando. Y ahí, obviamente, es donde tenemos los desastres políticos, los desastres ecológicos, los desastres sociales, etcétera. Pero esta es parte de esta realidad mixta, donde ha habido grandes progresos en América Latina, que ya era poco, y claramente el problema más serio está en Asia y en Asia específicamente entre Pakistán, India, especialmente, y especialmente los grupos pobres. Esa es la región del mundo donde hay más pobreza. Y China, por supuesto, ha progresado. Malthus ha sido probado equivocado. La bonanza económica en general se ha asociado a una disminución del número de niños por mujer. Por lo tanto, la fertilidad se mantiene, pero la fecundidad claramente ha disminuido y estamos muy cercanos, 2.1, que es el punto de equilibrio. Con 2.1 reemplazamos a los que se mueren. Pero eso, entonces, echa atrás el postulado Malthusiano que la población iba a ser el motivo que íbamos a ponernos progresivamente peor. La producción de alimentos, y aquí está analizado a nivel mundial, ha, de hecho, aumentado por personas. O sea, hemos sido capaces de aumentar de 2.200 calorías a 2.700, 2.800 y también las proteínas. Pero nuevamente aquí vemos que los alimentos que son protectores, la carne, la leche, el huevo, pescado, podemos ver los grandes desniveles. Los países desarrollados con cifras de 7, 8, hasta 2, 10 veces más que los países en desarrollo. Por lo tanto, hay un tema de distribución y claramente no se cumple de cada cual de acuerdo a sus necesidades, sino que de cada cual de acuerdo a su rol en el mercado. Y acá está entonces cómo se hemos ido desarrollando en prácticamente todo el mundo una mayor dependencia de la energía dependiendo de los cereales. Arroz, trigo, papas y los cereales en general son el porcentaje principal de la energía, especialmente en los países más pobres. Y aquí vemos cómo la pesca y la producción de pesca ha ido disminuyendo en los últimos años, principalmente porque hemos decidido depredar el mar, no estamos cultivando el mar. Si seguimos depredando el mar, vamos a perder los peces como de Chile, los pescados que yo como ahora no tienen nada que ver con lo que comíamos hace 20 años atrás. Hemos depredado el mar en vez de cultivarlo, los japoneses lo cultivan y ellos obviamente pagan tres y cuatro veces más que lo que nosotros por el mismo trozo de congrio o el mismo lengua de erizo, pero ellos están cultivando, ellos están preservando el ambiente. No traen arroz barato de Estados Unidos, no traen maíz para alimentar a las vacas, las vacas se alimentan de pasto, el maíz no se usa el maíz americano si viene el más barato, está subsidiado. En estos momentos el principal motivo por lo cual los cereales están baratos es el subsidio de 150 billones de dólares que pone Estados Unidos a la agricultura del maíz. Obviamente se subsidia la caña de azúcar, se subsidia la producción de alcohol, por lo tanto estamos con un esquema que está motivado por motivaciones económicas, muy defendibles, pero estamos pagando el precio y las consecuencias de eso directa o indirectamente. Y aquí está probablemente el porqué hay desnutrición a partir de que hay más productos y esto no es sorpresa para nadie, en este caso son los datos del UNDP que cómo se distribuye la torta, el 20% más rico se lleva al 90% de los autos, se lleva al 90% del 80% del papel, en ese sentido la cultura, 70% de la electricidad, 50% de la carne, de los cereales se lleva menos, pero cerca del 20% que es lo que le correspondería, de forma tal que estamos viviendo en un mundo muy desigual y esto explica por qué todavía hay hambre en el mundo. Sin embargo, el otro aspecto es cuánto alimento podemos producir, Estados Unidos ha sido el mayor éxito de la agricultura mundial porque año a año aumenta la producción por hectárea y ha pasado de 4.000 kilos por hectárea a 9.000 con toda la tecnología que se ha ido introduciendo al sistema. Por lo tanto, ¿somos capaces de producir más alimento que gente? Hasta el momento la respuesta es sí. Obviamente la distribución es claramente inapropiada. Por otro lado, hemos puesto todo el esfuerzo en investigación y en el caso de la investigación agrícola y de plantas, una sola planta se lleva el 66% de la investigación. Los científicos están, yo tengo amigos científicos y ellos estudian la arabiopsis. No estudian ni los porotos, ni el maíz, ni el trigo. Están estudiando esto que obviamente habrá habido grandes progresos. Ellos dicen todos los progresos vienen de los estudios en arabiopsis. Pero uno podría decir veamos de qué se alimenta la gente y la gente se alimenta de trigo, de maíz, de arroz, de papa, de azúcar proveniente de la, lo mismo que tenemos aquí en Chile, ¿no es cierto? La remolacha, gracias. Y vea cuánto poco se investiga de lo que nos van a salvar, lentejas, carbanzos, porotos, que son las legumbres, que reemplazan la carne bastante bien si uno lo mete en un cereal. Es decir, tenemos una producción que está favoreciendo los cereales, que está en la forma más barata de producir, ese es el incentivo. Pero no hemos olvidado los porotos, ya los chilenos no somos más chilenos que los porotos, habría que decir somos más chilenos que el maíz y ahora los campos chilenos ahora están llenos de maíz. Será un buen negocio de exportación para alimentar las vacas en Estados Unidos que se van a comer los gringos nosotros mismos cuando vamos para allá a un precio muy barato. Entonces, esto obviamente obedece al mercado, yo no estoy en contra del mercado, pero la lógica del mercado está produciendo maíz barato y azúcar barato en todo el mundo, por lo tanto, no cuesta entender cómo la región donde la diabetes y la obesidad más grande del mundo es precisamente en los países pobres, porque esos son los alimentos más pobres, porque esos son los más baratos. Entonces, tenemos claramente una desconexión entre las necesidades humanas y lo que ha sido comercialmente rentable, sobre todo con los subsidios. Chile todavía subsidia a la producción de azúcar y por otro lado le quiere poner un impuesto, algo tenemos que hacer. La lógica de eso es que por qué no examinamos el sistema y actuamos en forma sistémica más que decir la Coca-Cola tal bebida tal otro. Y obviamente esto requiere de legisladores, por lo tanto, yo aquí estoy hablando como ciudadano con algunos de ustedes que van a estar respaldando esta postura que claramente este es un tema para el Senado hoy día y mañana y que tenemos que examinar dónde están los subsidios, dónde están los incentivos para los que van a producir baratos. Y Chile tiene una oportunidad para sí y para el mundo si lo hace bien. En la caja ahí muestra las variedades de arroz que había en cualquier mercado, si ustedes todavía se iban a la China se encuentran así. La variedad, antes habían 10 tipos de poroto, ahora hay un solo tipo de poroto. El poroto más barato, había muchos tipos de maíz, había maíces de muchos colores, cada uno con sus beneficios. Ahora el maíz es todo igual. Y aquí está ese ejemplo, pero no solamente eso, está en las cebollas, en las lechugas, en los tomates, hemos perdido la diversidad por un beneficio económico, a lo mejor hay que balancearlo. No digo que no busquemos la productividad, pero balanceémoslo, porque junto con eso estamos perdiendo oportunidades. Aquí está el precio de los cereales, y aquí sí que tenemos un problema, porque en los últimos años el precio de los alimentos se ha acoplado al precio del combustible. Por lo tanto, lo que hagan los varones del petróleo en el Medio Oriente define qué va a estar en el plato de los pobres en todo el mundo. Claramente eso no es una manera de regular un mercado y poner al hombre y a los seres humanos como prioridad por sobre los vehículos, los aviones y todo lo demás. Obviamente no tenemos un sistema político global. En este mismo sistema político estamos acumulando no solamente el gasto de combustible, sino que también el calentamiento global va en directa relación. Y la capacidad de atrapar CO2, que es con la agricultura, empieza a ser perdida por este sistema. Y esto entonces se ha ido perdiendo la diversidad de esto y se ha acoplado al precio de los alimentos al precio del petróleo. Por lo tanto, estamos en una economía que las personas se transforman en pobres y en desnutridos dependiendo de lo que pasa con el precio de los combustibles. Por otro lado, tenemos cambio climático que ya está ocurriendo. Esto no es para el futuro. Estas son las sequías de Tailandia, las sequías de Australia, que en todos los récords, en todos los países, se está viendo que las sequías son cada vez más severas, duran más tiempo y son peores. Por lo tanto, el cambio climático no está 100 años más, ya empieza. Esta es la sequía en África. y esto, obviamente, la demanda de alimentos sigue aumentando y esto estamos proyectados, como digo, que vamos a llegar a 9 billones y probablemente estabilizándonos en alrededor de 9 billones. Por otro lado, el apetito por la carne en el mundo es insaciable e irresistible. La presión de la gente por consumir carne es muy alta. Por lo tanto, la capacidad de compra de las vacas y del ganado es mayor que la de los pobres del mundo. Tiene una capacidad de comprar cinco veces más. El precio de la carne es más negocio que el valor, la capacidad adquisitiva de los pobres del mundo. Por otro lado, estamos usando el maíz y el azúcar para construir diésel, biodiésel, eso está en Chile, está en todos lados y obviamente el precio entonces de la comida va a estar asociado al precio del petróleo y eso está pasando y esto obviamente tiene consecuencias de diferente tipo. La crisis no es una crisis de producción sino que es una crisis de precio y esto es parte del problema y obviamente en este momento para Estados Unidos del maíz que se produce el 30% va a la producción de etanol. En el caso de Brasil se hace también biofuel de la soya, se hace biofuel obviamente del maíz y los chinos están comprando tierra a la Amazonas para asegurarse su provisión de soya para alimentar a los cerdos que ellos se van a comer y esto está pasando, se está colonizando el mundo por una agricultura que está basada en los patrones de consumo que no nos llevan a la salud. Entonces, este imbalance se produce en relación al crecimiento económico y la demanda. Por otro lado, los alimentos ahora tienen precios basados en su equivalente de combustible. Estamos compitiendo entonces, o sea, los pobres van a sufrir de acuerdo al precio del petróleo. Y obviamente la productividad, la inversión en la productividad agrícola es muy limitada. En este momento ya se hicieron las inversiones para aumentar la productividad del arroz y la productividad del maíz y la del trigo y ahora está siendo dominado por lo que alimenta la economía. Pasa que con los cambios climáticos van a haber cambios en precios también mucho más violentos y que vamos a tener gente transformándose en desnutrido basado en el precio de la energía. Y esto obviamente no es un panorama muy sustentable y es un panorama donde van a haber problemas relacionados a esto. El crecimiento demográfico tiene poco que ver con esto. Por lo tanto la seguridad alimentaria tiene también consecuencias políticas en cada parte donde hay cambios de precios, hay fenómenos sociales, hay y en Chile no hay ahora pero antes cuando cambiaba el precio del trigo también había movilizaciones sociales. Pero esto está ocurriendo en muchos países y por supuesto los que más sufren son los más pobres. Y esto ocurrió en diferentes partes de África, en el mismo Argentina, en México cuando cambian los precios, en Chile había también protestas cuando cambiaban los precios de los alimentos básicos y eso obviamente va a volver. Por lo tanto tenemos que pensar en los precios de los alimentos y tenemos que tener políticas apropiadas, tenemos que tener los subsidios en el lugar correcto, subsidios en la solución de los problemas en forma sustentable, no en que tenemos ahora combustible barato y hambre para mañana. Y obviamente la inversión pública en la agricultura es fundamental para que esto ocurra. En Chile los subsidios todavía están destinados a la remolacha y a los productos que son menos saludables. Y lo otro es que no se puede actuar en forma aislada en la economía, cada cosa que se haga va a tener implicancias generales, por lo tanto estos cambios, estas políticas tienen que ser miradas en forma global. Y esto es solamente para llevarnos a la realidad, esto es lo que gasta o gastaba por lo menos unos 5 años atrás una familia alemana en tener la energía que requería cerca de 500 dólares por semana. Esto es lo que compra alguien en Italia, en Sicilia, con 260 dólares por semana. Esto es lo que compra alguien en Egipto con 70 dólares por semana. Todavía tenemos bastante biodiversidad, de hecho esto es probablemente más saludable que las dos primeras. Y aquí en Bután, que es el país de la alegría y de la felicidad, para comer así se gasta 5 dólares para una familia semanal. Pero lamentablemente 800 millones de habitantes viven con menos de 2 dólares al día y esto es lo que comen. Este es el mundo en que vivimos. Alguien podría decir ya es un mundo malthusiano, pero es algo que está fabricado no por las leyes que Malthus predició, sino por la manera como estamos manejando nuestra especie y nuestro ambiente. Tanto la India como China han aumentado su producción y su consumo de alimentos, por lo tanto ellos son responsables de que haya menos hambre en el mundo. Estos eran los países que tenían más desnutrición. Zimbabue con su colapso político iba bien y ahora va en la dirección opuesta. Cuba, por supuesto, la revolución trajo muchas buenas cosas, pero transformó al país en monoproductor de caña y obviamente Cuba tuvo con el embargo esta caída en producción de alimentos porque no tenía petróleo para hacer manejar los tractores, etc. de hecho Cuba vivió entre el año 90 y 93 una caída de 500 calorías en el racionamiento que se daba semanalmente a las personas, 500 calorías por día, una reducción que cualquier otra parte hubiera producido una revolución y pueden ver ustedes que lo compensaron aumentando el azúcar, el azúcar está en las X, lo que está en las X ahí representa el aumento en azúcar, si yo como más azúcar el azúcar son calorías vacías y ellos tienen un sistema de racionamiento y estos son fotos reales de ahí mismo ellos tuvieron una epidemia de desnutrición por vitaminas del complejo B ceguera especialmente en los hombres que eran los que recibían la ración peor y porque reemplazaban en los hombres que trabajaban físicamente esa caída de calorías de alimentos se la daban como azúcar y el azúcar por supuesto son calorías vacías no hay que ser experto para ver que los alimentos que son más dependientes del ingreso y aquí está puesta la elasticidad es decir cuánto cambia el consumo con un 1% de cambio en el precio para pueden ver ustedes que los países desarrollados en el lado izquierdo van a ver ustedes que los precios afectan muy poco el consumo sin embargo los países pobres el cambio de un 1% tiene un efecto importante especialmente de leche carnes y fruta y verdura por lo tanto los pobres del mundo terminan alimentándose principalmente de cereales y eso es peor todavía en los países en desarrollo por lo tanto los ajustes que hay que pensar tienen que ir con un concepto de equidad y equidad en este caso es protegiendo a los grupos más vulnerables el punto de las barreras de los intercambios comerciales el desarrollo de la agricultura y todo esto tiene que ir con un criterio no solamente de producir calorías sino que producir los alimentos protectores ustedes vieron los principales cuatro alimentos trigo arroz cazaba y otro más de calorías ninguno de las legumbres está incluido ahí de hecho los chilenos ya no somos más buenos somos basados en los porotos ya los porotos cada vez se consumen menos en Chile entonces esta tragedia que está ilustrada acá por un lado por el arte botero y por otro lado por la realidad de África aquellos que necesitan más tienen menos y aquellos que necesitan menos tienen más esto no se resuelve con una política a menos que vaya enfocada a las necesidades de los que tienen menos y aquí está entonces el consumo de alimento basado en las desigualdades y podemos ver que en los grupos desnutridos el consumo realmente predominantemente de los grupos más pobres ahora veamos las consecuencias de esto y aquí está ilustrado de que se mueren los ciudadanos del mundo no de la media y no de cuántos ataques al corazón la gente no se muere del ataque al corazón se muere de que tiene presión alta y que es tratable y que si uno no hace nada termina el ataque al corazón si uno medicaliza esto son todos problemas médicos si uno ve las causas de las causas no tiene que ver con que haya más médicos o menos médicos tiene que ver con cuánta sal está incluida en los alimentos procesados cuánto acceso a fruta y verdura va a tener las personas etcétera etcétera entonces el camino preventivo si yo quiero medicalizar porque así necesitamos más hospitales centros de atención cuaternaria etcétera etcétera si quiero ver las causas de las causas va a estar basado en el uso del tabaco en la sal en el pobre consumo de fruta y verdura en la inactividad física en el exceso de peso de las personas en el consumo de alcohol las deficiencias que están abajo pueden ver ustedes que dan cuenta de pocas muertes y son principalmente entre los pobres pero la presión alta afecta a todos a ricos y pobres las consecuencias del tabaco la principal causa de cáncer del mundo afecta a todos el colesterol elevado afecta a ricos y a pobres la desnutrición por supuesto principalmente los pobres estas son las consecuencias de la salud y pueden ver ustedes la diferencia si uno va a África las infecciones y las enfermedades las infecciones que están aquí en gris son la principal causa de muerte si uno va al resto del mundo son las enfermedades llamadas no comunicadas no transmisibles que en realidad se transmiten se transmiten a través de alimentos baratos de comidas que son inadecuadas de sistemas productivos que no traen fruta y verdura de hecho en Chile mismo se ha perdido cuando se comieron un tomate como el que se comía hace 20 años ahora estamos comiendo parecen pelotas de pimpón o lo que sea me tocó participar en el proceso que examinó las causas de enfermedades crónicas con el doctor P. Kapushka que algunos de ustedes conocen él antes de llegar a la OMS fue ministro de salud en Finlandia dijo ¿cómo hago para que en Finlandia hagan fruta y verdura? lo que hizo fue subsidio a la importación de fruta y verdura fue ellos tienen leche y tienen manteca de montón dijeron no la manteca no la vamos a subsidiar que estaban subsidiendo la producción de leche vamos a subsidiar la canola el raps porque ese es un aceite saludable y reemplazaron la manteca por el raps por lo tanto estos son si alguien dice que es lo que se requiere estos son los cambios y estos son los cambios que están en estos momentos traduciéndose en política que el parlamento chileno y que muchos parlamentos están viendo ¿cómo reducimos el consumo de azúcar libre? el azúcar libre es el componente más barato para crear dependencia a un alimento si yo le pongo azúcar la gente va a preferir eso no podemos hablar de adicción pero opera el apetito por el azúcar por los mismos mecanismos que operan los sistemas adictivos por lo tanto el tema del azúcar es un tema las grasas trans nunca hubieran existido las grasas trans existieron por nuevamente el valor de la política Napoleón III le prometió a las tropas que iban a poder tener mantequilla todas las mañanas pero como la mantequilla se pone rancia fabricaron una grasa que no se pone rancia que un aceite vegetal lo dirogenas totalmente entonces todo pudo cumplir Napoleón con esa promesa y creó entonces la posibilidad de tener alimentos que tienen grasas de este tipo grasas trans que no se ponen rancia entonces un éxito total sin refrigeración y ahora estamos pagando las consecuencias porque esas grasas que si bien son de origen vegetal al hidrogenarlas las transformamos en la peor calidad de grasa obviamente los azúcares libres en todos lados ustedes van a ver cómo se llenan casi todos los alimentos procesados están construidos con estos productos por otro lado las verduras frutas y verduras las legumbres han prácticamente desaparecido de nuestras dietas y hemos generado un sistema que cada vez nos movemos menos por lo tanto no es sorpresa donde terminamos solamente para decir que a partir de los cereales las dietas basadas en cereales son pobres en las vitaminas y en los nutrientes específicos pero si uno empieza en todo excepto la papa para la vitamina C estas son buenas fuentes de calorías incluyendo el maíz incluyendo el trigo pero si uno le pone 50-60 gramos de zanahoria una naranja una porción de lenteja vemos como con alimentos perfectamente producidos a base de la base agrícola sin producción de animales podemos cubrir casi todas nuestras necesidades seis alimentos en un plato van a definir una dieta más o menos saludable también tenemos la posibilidad de recuperar características de los alimentos que a través de la agricultura industrial la hemos perdido y eso es parte de lo que están haciéndose hoy día también con la ayuda de los marcadores genéticos no necesariamente los transgénicos pero si habilitar entonces redescubrir componentes de los alimentos que habían sido eliminados porque lo hacían menos productivo este es el caso por ejemplo de la cazaba que por el que los ingleses tenían una idea que todo tenía que ser blanco el arroz blanco el azúcar blanco entonces eliminaron hicieron selección de las cosas blancas cuando resulta que si está amarillita o roja este producto que es cazaba entrega la vitamina C y los carotenoides que ni y entonces hoy día con técnicas de agricultura moderna se está restaurando eso y posiblemente llegando a una cantidad que hacía va a ser entonces la cazaba una buena fuente de esto trabajos realizados a partir del trigo en variedades antiguas que han sido abandonadas publicadas en la revista SAGE muestra cómo puede aumentar la cantidad de proteína de zinc y hierro a partir de hibridación con estos trigos que quedaron abandonados en otras épocas protección frente al exceso de agua por otro lado tenemos que examinar si vamos a seguir dando alimentos que podrían ir a los seres humanos a los animales voy a terminar bueno el calentamiento global es un tema por sí mismo pero obviamente estos sistemas de producción nos están llevando hacia un sistema donde está aumentando la temperatura y todo eso gran parte viene por los procesos agrícolas y la deforestación del planeta que tenemos este es el consumo de carne la proyección allá abajo están los países pobres y por arriba está Argentina y los países industrializados cinco acciones que podemos tomar buscar el impacto ambiental y social de lo que comemos y eso significa básicamente menos carne y menos leche a lo mejor eso no es para todos los chilenos sino para los chilenos que en este momento están consumiendo más menos pérdida de alimento en la casa la cantidad de alimento que se pierde con la basura es gigantesca tenemos que empezar a pensar que lo que estamos votando en un mundo planetario debería ser de alguna manera rescatado obviamente ya todos que los que van a comer restaurant en Estados Unidos a nuestro lado llega un aparato que le dice la sustentabilidad de los pescados que ese restaurante está comprando porque tú puedes cultivar el mar o puedes depredar el mar y hay gente que está dispuesta a pagar más si es para cuidar el mar probablemente vamos a tener que volver que los tomates los comemos en verano pero tomates que tengan gusto actualmente queremos tener tomates todo el año ya eso es una postura que nos genera problemas y obviamente poner la preocupación por una visión integradora de la agricultura y de la fabricación de alimentos de forma tal que veamos que esto nos atañe a todos finalmente las palabras de Albert Einstein que nada va a beneficiar más a la humanidad que la evolución hacia una dieta con mayor consumo de productos de origen de plantas y menos de animales lo importante es que no basta saber y esta es la Academia de Ciencias de Estados Unidos sino que debemos aplicar desearlo no es suficiente tenemos que hacerlo entonces la invitación de esta es que después de haber espero que todos estemos bastante hambrientos después de esto pensemos en qué vamos a poner en nuestro plato y las implicancias de lo que ponemos en nuestro plato la implicancia de nuestros actos para nuestra comunidad la implicancia de nuestros actos para el planeta muchas gracias por la atención aplausos ¡Gracias! Gracias.